¡Adiós! El veterano de Irán Andrew Nelson Documentalista y activista de la paz El compatriota Jerry Que por cierto como vota Jerry Se negó Se negó A ir a luchar allá a Vietnam Y aquí está Activista por la paz De Norteamérica Del pueblo norteamericano ¡Saludos! 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 Saludos It is my humble honor to stand before the noble people of Venezuela y un humilde honor estar aquí parado enfrente al pueblo de Venezuela. En Brasil right now, pero si no se me da más, hay que ser gracias por la gente aquí. Quizás no se ve porque tengo los nejes de sol puentos, pero tengo lágrimas que me tomo la emoción de ver esto. I've been in Venezuela for the last 24 hours y I've read many history books about Latin America and revolution. But it wasn't until I came here that I actually felt the spirit of the revolution on the street and can sense the spirit of Simón Bolívar walking among you people. Estamos en Venezuela sólo 24 horas, y debo decirles que he leído muchos libros de historias de Latinoamérica en general, pero es ahora aquí que puedo sentir este espíritu de ustedes, el espíritu de Bolívar. El espíritu de la revolución. I served four years in the United States Marine Corps, including two tours to Iraq, including the first siege of Fallujah in Iran. And it was there where I witnessed the first-hand destruction of imperial policies. Yo serví por cuatro años en el cuerpo de marines de los Estados Unidos y estuve dos veces en Irak. Y estuve la primera vez en Fallujah y pude ver los efectos de las políticas internacionalistas en Irak. Y le voy a decirles que las bases militares que se intentan colocar en Colombia representan una real amenaza para ustedes. ¡No pasará! 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 ¡ Les voy a decir que el golpe de la cultura es más serio de lo que la gente cree porque las grandes corporaciones de Estados Unidos y del terrorismo mundial están tratando de aprovecharse y tener para seguirlos los recursos, los salarios, el dinero, la tierra, todo lo que pertenece a los pueblos. Y el agua en la ciudad de México. As the American economy continues to fail, which I believe it is, the beast will crash out harder than ever. And it is only for unity, together we will stand and we will say no to them. A medida que la crisis se intensifica y los Estados Unidos se vuelven más severas, yo les voy a decir que es solamente a través de unidad y el esfuerzo conjunto entre todos nosotros que vamos a poder salir adelante. It is true to me now that the Venezuelan people and the people of Latin America are in full revolution and they have awoken. And I hope that in your prayers you will pray for the American population to be awoken too. For they are being sold out just as much. Y es claro para mí, estando aquí, que los pueblos de Latinoamérica y los especiales pueblos de Latinoamérica se han despertado y se están levantando. Y yo espero que ustedes, en sus oraciones, pidan por nosotros para que haya un levantamiento y un despertar también el pueblo de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Together, are we able to sever the head of the Imperial Serpent and give it back to the hands of the people that work the land. Solo juntos podemos cortarle la cabeza a la serpiente imperial y devolver al pueblo que es el pueblo. ¡Gracias! 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 Soy una delegación norteamericana y hemos tenido las gracias a la guerra para conocer su revolución y aprender de ustedes. No soportamos las políticas ni las guerras de nuestro gobierno en los Estados Unidos. Estamos mucho, mucho felices de estar aquí contigo hoy. Somos tus hermanos y tus hermanos. Y hay mucha gente también en norteamericana como nosotros. Somos absolutamente contra las ocupaciones en norteamerica, contra Iraq y Afganistán. Somos veteranos de las guerras de Iraq y Vietnam. Somos absolutamente en contra de la intervención de las militares norteamericanas en Latinoamérica. No a la guerra. No a la bases en Colombia. No al golpe en Honduras. No a la intervención imperialista en América Latina. No pasarán. No volverán. Nomás, nomás. Noly, 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 noly! ¡Noly, noly! ¡Noly, noly! ¡Noly! Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. ¡V berefecto! Gracias, muchas gracias. Bueno, compatriotas hemos movido a nuestro compatriotas en Comunidad de Solidaridad de Postla, porque la revolución bolivariana...